Hablando de cosas más gratas, de música, de música clásica, Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario, nos viene a invitar al concierto de este viernes, ahí mismo, en este magnífico espacio. ¿Cómo estás? Bien, Hernando, muy buenas tardes. Y en esta ocasión perfectamente ha aplicado el término música clásica, porque se trata... Doblemente. Así es, se trata justamente de un concierto dedicado a los personajes emblemáticos del clasicismo, a Haydn, a Mozart y a Beethoven, que sabemos que ya en su segunda etapa se volteó hacia el romanticismo, pero sin duda... Es el pivote, ¿no? Así es, él es justamente el punto de quiebre entre un momento y el otro. Es muy interesante porque estos tres autores se conocieron todos. En Viena. Se conocieron en Viena. De hecho, Haydn fue maestro de Mozart, fue maestro de Beethoven también, siendo él... Mozart y Beethoven son más o menos contemporáneos. ¿Cómo? Mozart y Beethoven son más o menos contemporáneos, salvo la longevidad de Beethoven y la corta vida de Mozart. Sí, era un poco más grande Mozart. Y Haydn sí más grande que ambos. Y Haydn más grande que ambos. Beethoven, sin duda, era el más joven de los tres. Y hay una clara influencia de uno sobre su sucesor y de este sobre su sucesor respectivo también. Sobre todo en este caso, además, en el que... ¿Cómo? Mozart influyó en Beethoven. ¿Cómo? Mozart influyó en Beethoven. Sí, por supuesto. Fue su maestro. Fue maestro. Y a lo que quería dirigirme es que, además, estamos hablando de un momento importantísimo en la historia de la música, en donde surge realmente la sinfonía, tal y como la conocemos ahora. Surge el cuarteto de cuerdas, como lo conocemos ahora. Y el padre de estos es Haydn. Así es que, pues, como ocurre inclusive hoy en día con los grandes compositores que tienen una serie de alumnos, de discípulos, de seguidores que van influyendo en ellos, para no omitir nombres, no cito a ninguno, pero eso sigue ocurriendo hoy en día y en ese entonces no era la excepción. Muy probablemente las primeras sinfonías, los primeros cuartetos de Mozart y de Beethoven fueron revisados, coachados y revisados por Haydn. Poco información al respecto, documental sobre todo, pero sí. Así es. Y bueno, pues, este es un concierto que se antoja delicioso, Arnold, en el que estaremos abriendo con la sinfonía número 88 de Haydn. Es una sinfonía que escribe entre sus dos etapas en un momento de altísima producción. Haydn fue un músico muy prolífico, pero especialmente cuando estuvo en París y Londres dedicó un ciclo de obras justamente a estas estancias. Escribió muchísimo en una y otra ciudad y son conocidas ahora inclusive como las sinfonías París, las sinfonías Londres. Y este es igual un momento de unión entre ambas etapas, la sinfonía 88 con todo este lenguaje festivo muy clásico de Haydn, muy disfrutable música rica, linda. Es una música que se disfruta. Como sin complicaciones. Así es. Bueno, eso pareciera. Sin complicaciones, sobre todo para el escucha, es una música a la que nuestro oído está muy bien habituado, la música del clasicismo. Después tendremos el concierto para violín en la mayor de Mozart, un concierto de gran virtuosismo, en el que estará como solista Shari Mason, una solista mexicana que ya se ha posicionado como una de las principales exponentes de este instrumento, regresada de la Julliarts School of Music and Drama, no nada más muy talentosa, sino también muy estudiosa, muy dedicada, artista a su oficio. No me imaginé que era mexicana, desconocí el dato, creí por el nombre, pensé que no, pero sí. Así es. Shari Mason. Y bueno, pues te faltó una obra. Así es, cerraremos la segunda parte, tendremos la sinfonía número 8 de Beethoven, la sinfonía que él llamaba la pequeña sinfonía en fa, una sinfonía muy festiva, una sinfonía muy alegre, contraria al dramatismo que imprime en la mayoría del corpus de su obra. Esta es una sinfonía que tiene ese carácter, un carácter alegre, festivo. Yo no diría que ligero, porque siempre tiene estos acentos del carácter de Beethoven, pero que la compone además de una época de gran crisis en su vida. Así es que resulta muy interesante cómo puede concebir tal obra. ¿Cómo? Muy haideniana. Sí, sí, sí. Muy en la vena de Haiden. Muy en la vena de... Antes de la novena, que es otra cosa. Así es, así es. Así es que todos ellos bajo la... Estas obras bajo la dirección de un especialista... Bueno, eso es lo que te quería decir, que el director es un espectáculo además. Es un hombre que... del que debemos esperar dos cosas. Un profundo conocimiento de estas obras. Marcel es un especialista en música barroca y en música clásica. Y sobre todo es un músico que es conocido por la enorme pasión que le imprime a sus interpretaciones. Pasión por encima del conocimiento profundo de las obras. Así es que se antoja muchísimo un concierto que debe ser una delicia. Paul McCrish. Paul McCrish, así es. Inglés. Paul McCrish inglés. Pues ahí te esperamos. Ahí esperamos a nuestros amigos un banquete, una delicia que estaremos presentando con la Orquesta Sinfónica de Minería este viernes a las 8 de la noche. Muchos atractivos. Así es. La Sinfónica de Minería para escuchar a otra orquesta diferente. Así es. La que es que recordemos la Orquesta Sinfónica de Minería es probablemente músico por músico de la mejor orquesta del país por una sola razón. Es una orquesta que es una orquesta como de festival, una orquesta de época, se conjunta en el verano para hacer su temporada en la sala de Zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en la Ciudad de México. Y para ello convoca a los mejores músicos de diferentes orquestas. Así es que es una orquesta que tiene esta selectividad y esta representa el néctar de todas las orquestas del país, o por lo menos las que están más cercanas. Este concierto, y siendo MacRish un especialista, pues tiene una orquesta con una dotación más clásica, una dotación más pequeña, pero por ello también estaremos oyendo también una interpretación mucho más apegada al tipo de orquestas que habrían tenido Haydn, Mozart y Beethoven en su época. Una degustación musical muy importante de primera, este viernes 22 de julio en León, en el Teatro Bicentenario, 8 de la noche. Seguramente hay boletos en taquilla todavía, pero hay que apurar. Todavía hay boletos en taquilla, en las taquillas como siempre del Teatro del Bicentenario, del Forum Cultural de Guanajuato y en Ticketmaster. Muchísimas gracias, Alonso. Además, como siempre, Alonso nos trajo dos pases dobles, los primeros que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, háganlo rápidamente, pueden hacerse acreedores dos personas para que vayan acompañados a estos dos pases dobles. Es a las 8 de la noche, este viernes. Seguramente con amenaza de lluvia, pero eso le agrega un clima londinense al asunto. Además, así es. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ti, Aronso. Ya nos veremos por ahí. Por ahí nos veremos. Muy bien. Déjame ir a una breve pausa. Gracias.